Música Ok, son 4 para las 10 de la mañana Y hoy vamos a poner a prueba de juego El delineador Waterproof Media Así que vamos a ver que tal resulta Porque hoy tengo que salir Y lo vamos a estar a probar desde hoy El aplicador es como esto de tipo pluma Pero de la rígida Entonces yo este párpado lo tengo que tirar Porque yo antes cometía mucho el error de tirarme los ojos Y si es cierto que se hacen arrugas prematuras Entonces no lo hagan por favor Y ahorita yo ya lo tengo que hacer porque ya tengo arrugado mi párpado Y ya no me voy fácil hacerme el delineado Pero ustedes no lo hagan ok, por favor Este delineador se supone que es un waterproof Y la verdad a mi hasta ahorita me ha gustado mucho Y ahorita me voy a bajar en la cámara Porque con el espejo me estoy subiendo Esto es lo que ustedes no deben de hacer Porque si causa arrugas prematuras Y por eso es por lo que yo ya tengo que estirar mi párpado Para más o menos conseguir el delineado No es cambio de luz pero estoy cerca de mi ventana Y pues el sol está que va y viene de una de para otra Ok, así es como ha quedado mi delineado Como pueden ver no es muy perfecto Porque aún no le estoy muy llena de esta técnica Pero así es como ha quedado Es waterproof Ya son las 10 para las 10 de la mañana Y vamos a ver que tal funciona de aquí a la noche Ok, recuerden que el delineador se llama Mayday Y vamos a ver que tal nos va Voy a acabar de maquillarme al desayunar Y me voy a mis cosillas que tengo que hacer Y vamos a ver que tal nos va Y vamos a ver que tal nos va Pizzas, salimos del Hospital de la Luz Y hoy vamos con mi primo Pancho, saluda Hola Y vamos a ver que hacemos Porque hablamos con que si vamos a comer Que si vamos a chalalá Vamos a ver que hacemos Y pues andamos por revolución un ratito Y vamos a dar un robo por aquí Como pueden ver ahorita ya, ¿qué hora son? Son 24 para las 4 Y como pueden ver así es como va mi delineado Así es como va, no sé ustedes como lo ven Yo siento que está todavía definido No se me ha corrido Está un poquito cuarteado Pero porque tengo los párpados arrugados Por estarme los retirando No hagan eso Pero hasta ahorita Desde las 10 de la mañana Hasta ahorita es como va así mi delineado No sé ustedes como pueden ver Pero pues vamos a seguir con el día Y a ver como terminamos, ¿ok? Ok, ahorita ya son las 7 de la noche Y ya voy llegando a mi casa Y ahorita ya me voy a desmaquillar Para que ustedes vean Como es que si me ha durado este delineado Desde las 10 de la mañana Hasta las 7 de la noche Ok, pues ya son las 7 y media de la noche Recuerdan que si escuchan un poquito de eco Es porque estoy en mi baño Ya que es el único lugar Que tiene un poquito más de iluminación A estas horas Y el chiste es que vean Cómo va mi delineado Después de casi 7 horas y media Recuerden que yo me lo puse Al 10 para las 10 de la mañana Y hasta ahorita Así es como se ve Espero que lo puedan apreciar bien Más bien mis sombras Son las que ya están muriendo Entonces así es como se ve Yo me fui hoy A el monumento a la revolución Y pues todo el día Fui más o menos agitado Recuerden que yo soy de piel grasa Por lo tanto tiendo a sudar mucho Más aparte pues a brillar Como un maldito poco Entonces pues Si es waterproof O sea, les digo Perdonen el mal delineado Pero yo apenas le estoy agarrando la bomba Esto de la cola de gato y así Pero hasta ahorita si es como se ve Mi delineado Y pues vamos a ver Qué tan waterproof es realmente con el agua Yo voy a usar esta toallita Que está un poquito mugre Pero la voy a usar del lado más limpio que tengo Y la voy a mojar con un poco de agua Para que veamos exactamente Qué tan waterproof es Porque yo ahorita ya me voy a desmaquillar Ya estoy harta Desmaquillaje, despeinado De los aretes de todo Entonces yo ahorita ya voy a tratar de desmaquillarme Y vamos a ver exactamente Como pueden ver Ya con lo que es el agua Con intención de removerlo tal cual Ahí sí se cae Si pueden ver Ya está desapareciendo aquí Aquí ya lo que fue la colita de gato Pues ya se llamaba Y acá igual Pero como pueden ver Aguanta exactamente todo el santo día fijo Ya a menos que sea con intención de quitarlo Pues entonces sí ya se pierde Como pueden ir viendo Ahí ya se perdió completamente Y es de bueno Que aparte de ser waterproof Y de que sí dura todo el día Es fácil de quitar O sea cuando realmente tienes ya intención de quitártelo Es fácil de quitar Como pueden ver yo ahorita pues Prácticamente ya no tengo Ya nada más me falta desmaquillarme bien mis pestañas Pero ya el delineador ya se fue Entonces Ese es el resultado de esta prueba de juego De el delineador waterproof mendia Así es que yo espero que les haya gustado mucho Si les gusta No olviden regalarme un like y compartirlo Y lo mejor de este delineador Es que yo lo encontré En las típicas tiendas De 3, 5 y 10 pesos Entonces está súper barato Y me gustó muchísimo Que aparte de lo barato Tiene muy buena fijación Se quita fácilmente Y pues tiene buen terminado Entonces En mi opinión Yo les recomiendo ampliamente Recuerden En las tiendas De 3, 5 y 10 pesos Lo pueden encontrar Se llaman Veniría Si les gusta este video Regálenme un like Compártanme Suscríbanse Y si quieren que siga haciendo este tipo de videos Déjenmelo aquí en los comentarios Recuerden seguirme en Facebook O en Instagram En la casita de información Van a encontrar los links Yo soy Kisha Y nos vemos en la próxima Bye Bye